inauguramos bajo el imperio de Septimio Severo, un gran emperador, sin duda ninguna. Este empezó a gobernar en el año 93, 193, y terminó de gobernar en el año 211. Y su persecución se sitúa alrededor del 202, quizá el 201, quizá el 203. Unas actas que vamos a leer que son maravillosas son del 203 seguramente. Y con esta persecución, de principios del siglo III, empiezan las persecuciones caracterizadas. Hasta ahora, como ustedes recuerdan, desde Nerón hasta acá, durante 200 años casi, hemos tenido persecuciones esporádicas, desiguales y no decretadas, incluso gobernadas y presididas por una respuesta de Trajano y luego otra de Adriano, en que se dice que los cristianos no han de ser buscados, no se han de aceptar denuncias anónimas, y que en todo caso, si los cristianos son detectados y persisten en la confesión de su fe, como tercos serán castigados, su pena grave. Recordar que el texto pena gravis, que vemos también en la pizarra, siempre es pena capital, en Roma. Capital significa de la cabeza, y de la cabeza significa que se corta la cabeza, consecuentemente, no se suele sobrevivir. Es curioso porque los margen. Es que no es broma, porque ahora justamente, no sé si, no es broma, es que ahora justamente en el siglo III, empiezan las persecuciones especializadas, como vamos a ver, y además las persecuciones que en ciertos momentos de descontrol, o de alguna sobremedida de los gobernadores o de los pretores, se pasa al tormento refinado. Entonces, a partir de ahora, se encontraron ustedes con martirios, en que los mártires pasan por todo, por ejemplo, días de cárcel, por ejemplo, fuego, por ejemplo, tormento del plomo hirviendo, o sea, quemazones de plomo tragadas, que se descuartiza la gente por dentro, se rompe por dentro, y los cristianos aguantan toda clase de tormentos. Solamente mueren cuando ya el prefecto desanimado decide decapitarlos. Entonces, no sobreviven. Por eso lo decía. Que los cristianos sobrenadan a todos los tormentos, menos al tormento de la decapitación. Esto quiere decir que en Roma, esto es una tradición antiquísima, sabían perfectamente que nadie sobreviva a la decapitación, y los mártires también que lo sabían, pero se morían en la decapitación. Pero antes no. Tienen ustedes un caso famoso, de una santa de Catania, que no vamos a ver, Santa Águeda, cuya fiesta acabamos de celebrar. Es una santa curiosísima. Santa Águeda es una santa que fue atormentada. Estamos en Sicilia, otra vez cerca de África, y es donde son posibles esta clase de tormentos. Era bajo el emperador Decio, seguramente, a mitad del siglo III. Empezamos ahora el siglo III. Pero, y esta santa, era una santa muy hermosa, aparece en la hora doncellas hermosísimas, una santa potamiena, de la cual veré si hablo hoy, un caso curiosismo, y traía perdido a todos los hombres, desde el emperador para abajo. Sin embargo, no cedió. Santa Águeda es igual. Y esta mujer, justamente, perseguida para que se casara con el prefecto, con uno de los grandes de Catania, fue aprisionada, metida en la cárcel, y un buen día la sacaron de la cárcel, y como no cedía a las proposiciones de matrimonio o de tentación, le cortaron los pechos. Bueno, ya se podría morir la mujer, no se murió. La metieron en la cárcel, y por la noche apareció San Pedro y le puso dos pechos nuevos. Estamos en leyenda, claro está. Bueno, cosa que vio el prefecto, y al día siguiente se los amputa otra vez. Y luego se los amputaba el carnifex, ¿cómo se llama esto? El verdugo, por eso sí. Se los cortaba. Ella tuvo todavía el humor de increparle, esto lo cuenta el peristefano de Prudencio, las coronas de Prudencio. Dice que le increpó así, Santa Águeda. Cruel, tirano, deshumano, inhumano. No tienes vergüenza de amputar en una mujer aquello que tú de niño chupaste. Hay que tener valiente la mujer. Pues se los amputó otra vez, y otra vez San Pedro por la noche se los puso nuevos. Luego la sometieron al tormento del fuego, la quemaron y no murió, hasta que al final el hombre, desarmado ya, la sometió al tormento de la decapitación. Y ahí sí, ahí se murió Santa Ángela, decapitada. Es curioso porque ahora empezamos el tiempo de los mártires que ustedes más o menos conocen. Los mártires, digamos, atormentados, los mártires alrededor de los cuales florece la leyenda de los milagros, que seguramente muchos son legendarios, pero yo quiero recordar, como diré al final, que la leyenda no florece nunca en el desierto. Las leyendas en historia florecen junto al agua, como las flores en mayo. Quiero decir que si no hay martirio y no hay profundidad de testimonio, no hay leyenda. Hay que superar el tema del siglo pasado de Diltay, que decía que la leyenda es lo que no se puede probar que sea siquiera histórico. Y hay que traducirlo de esta manera. La leyenda no es que no sea historia, puede no serlo, pero ciertamente es metahistórica. O sea, es lo que queda de una historia sublime, que a esto no se puede probar, pero que ciertamente ha sido provocado por un núcleo real. Por esto digo, donde hay agua hay flores, pero en el desierto no. Donde no hay nada no florecen leyendas. Por tanto, tienen que tomarse con mucha seriedad las leyendas, aun cuando históricamente pueden ser una exageración, como el caso de los pechos de Santa Águeda, que evidentemente San Pedro en el cielo no tiene una despensa o un armario de pechos para ponerle a una pobre mujer a la cual persiguen. Ciertamente. Pero esto quiere decir que por lo menos en esta señora hubo un aguante tremendo que hay que amigar. Eso es cierto. Volvamos pues al tema de Septimio Severo. Septimio Severo, según Helio Espartiano, que tienen ahí apuntado, es un leguleyo de su tiempo, posterior a su tiempo, y que escribió además la Vita Cesarís, nos dice judeos fieri sub gravi pena betul. Fíjense bien, estamos ya en el siglo III. Septimio Severo prohíbe, bajo pena capital, bajo decapitación, prohíbe hacerse judíos. Hay que leer bien la expresión porque es importante como veremos. O sea que los judíos siguen siendo problema y prohíbe que se hagan judíos. Y luego después añade Helio Espartiano, idem etiam de cristianis sansit. Y lo mismo sentenció, lo mismo mandó, acerca de los cristianos. O sea, ¿qué es lo que prohíbe Septimio Severo? Fieri judeos, idem etiam de cristianis. Prohíbe hacerse cristianos, no serlo. Y así veremos ahora inmediatamente que los cristianos que lo son, descaradamente lo son, y se pasean por todo el mundo y administran bautismo y confirmación y sacramentos a quien sea, en la cárcel, ante los verdugos mismos. Los cristianos. Los que son cristianos no son perseguidos. Los son solamente los catecúmenos. Por eso empezamos con persecuciones especializadas. Esta es una persecución de catecúmenos. De aquellos que están haciendo cola para ser cristianos. Y repito, ni las autoridades, los obispos, los clérigos, por ejemplo, ni los cristianos hechos ya, viejos, estos no son perseguidos. Son perseguidos solamente los catecúmenos. Así que cuando en cualquier acta encuentren ustedes un catecúmeno perseguido, normalmente será de la persecución de Septimio Severo. Y veremos ahora las actas que, como he dicho, haré una presentación porque la merecen realmente. Pero quiero ver todavía sobre el tema. Estamos a principios del siglo II, del siglo III, de Septimio Severo, inaugura un tipo de persecuciones que en cada emperador tendrán cariz propio y que en este momento tienen el cariz particular de persecución de catecúmenos. Y lo sabemos por una ley que Helio Espaciano nos ha transmitido. Prohibió, bajo pena capital, hacerse judíos. Y lo mismo determinó acerca de los cristianos. Por tanto, prohibió hacerse cristianos. La cuestión de los césares la diremos a continuación. ¿Qué pasaba con Septimio Severo que prohibiera tan sorprendentemente hacerse cristianos y no ser cristianos? Pues posiblemente aquí hay una influencia de su mujer, una mujer muy de armas tomar, Julia Domna, que es famosísima en los anales del Imperio Romano, que era una oriental, posiblemente Siria o Antioquena, más bien Antioquena que el general de Siria, y que ciertamente, como sabemos por esparciano, era hija del sacerdote del Sol, de Siria. El Sol, como saben, es ahora un culto muy notable en Siria. Es Mitra. Y Mitra ha dejado incluso en la escultura, el toro de Mitra, por ejemplo, en el Museo Vaticano es famoso, ha dejado muchos reciclos. El Sol es un dios oriental en este momento que es adorado y que es adorado de mil maneras. Posiblemente la forma de Mitra es la más conocida y quizá la más dura, la más seria del culto al Sol. Este culto al Sol se hacía, como creo que dije una vez, en cavernas siempre, o sea que al Sol se le venera donde el Sol no llega, es curioso, como una invocación al Sol, no por tanto como las religiones positivas que adoran a Dios donde está, la de Mitra adora a Dios donde no está. Lo cual no está nada mal, es para hacerle venir donde no está, no creo ustedes que no sea una lección estupenda. O sea que la religión de Mitra adora al Sol donde el Sol no está y curiosamente además insiste en su culto no solamente donde el Sol no está, sino cuando el Sol no está y cuando el Sol no está son los días del solsticio de invierno, cuando el Sol es más corto. Justamente las fiestas de Mitra se celebran alrededor de fin de año, por tanto los días del 20 al 30 de diciembre que son los días cuando el Sol está menos. Entonces ya tenemos el lugar y el tiempo que son dos negaciones del Sol. En cavernas donde el Sol no llega y en diciembre cuando el Sol no aparece. Ya saben ustedes esto tiene mucha importancia porque justamente el Sol y esta religión del Sol ahora cuando crezca el culto cristiano serán copiados en fecha y lugar por los cristianos. Los cristianos a partir de ahora celebrarán el culto cristiano ya no solamente en casas sino en cavernas. Tenemos una en la vía latina justamente en Roma donde hay un culto de Mitra que ha sido cristianizado que dan los residuos que han sido excavados y segundo esto es más importante no solamente fueron ocupando los lugares de Mitra en Roma los cristianos sino que ocuparon el tiempo. Los cristianos empezaron a celebrar en el siglo tercero o cuarto el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre que son las fechas del Sol de Mitra cuando no está y justamente estas fechas de Navidad en la liturgia entrarán de esta manera Odienatus est Sol justitie Christus Deus Noste hoy ha nacido el Sol de la justicia Cristo nuestro Señor ya que tenemos el caso de Navidad Cristo no nació el 25 de diciembre como ustedes saben nació antes de octubre o después de febrero cuando los pastores tienen los rebaños recogidos por lo tanto no pudo nacer si dice San Mateo que los pastores apresentaron los rebaños al relente y en Israel todavía hoy desde octubre a febrero no tienen las ovejas al relente los pastores entonces Cristo ciertamente no nació entre octubre y febrero por lo tanto no nació en diciembre evidentemente pues claro entonces ¿por qué celebramos la fiesta? porque los cristianos copiaron la fecha de Mitra que eran alrededor como he dicho del 20 al 30 de diciembre es importante esta influencia pues bien esta señora que era hija de un sacerdote mitriaco o mitriano y que casada con el futuro emperador Septimio Severo en Roma quiso imponer este culto y lo logró piensen que un sucesor de Septimio Severo que vendrá ahora es Helio Gábalo que es justamente un sacerdote de Mitra llegó a ser emperador de Roma este Mangoneo de Julia Domna llegó a imponer en Roma no solamente ciertos lugares sino ciertos gustos por el sol por Mitra pues bien esta señora se dio cuenta de que los grandes rivales del culto al sol como siempre eran los cristianos y por tanto seguramente asustó el fuego en su marido para que atajara a los cristianos Septimio Severo que era un hombre honrado digo honrado a pesar de que llegó al imperio como saben por un asesinato pero en fin era honrado pues esto sucederá mucho sus hijos Jeta y Caracalla fueron asociados al trono al imperio como César es el año 98 y ustedes saben que al cabo de 6 o 7 años Caracalla mató a Jeta su propio hermano para llegar a emperador y lo fue emperador o sea que los hermanos entre sí se mataban desde Nerón para llegar al imperio pero eso no tiene mucha importancia en Roma Septimio Severo que era honrado no cedía fácilmente a la presión de su mujer para que exterminara a los cristianos y entonces este título lo tenemos que ver en la ley que está en la pizarra no se atrevió a decir no quiero que haya cristianos eso demuestra que el cristianismo hacía prosélitos como hemos de ver en otras lecciones y el emperador ya tenía cuidado con los cristianos no se atrevió a decir no quiero que haya cristianos sino que primero da una ley de camuflaje diciendo no quiero que se hagan judíos lo primero y luego bueno y también lo mismo de los cristianos pero además atornilla la ley de forma que es solamente un resquicio no dice no quiero que haya cristianos cristianos ese no dice que sería lo de Nerón sino que dice cristianos fieri no dice no permito que se hagan cristianos o sea que los cristianos no les persigue persigue a los candidatos a cristianos se ve por tanto un cierto temor del emperador empujado por su mujer no pudo resistirse a atacar a los cristianos pero no los atacó directamente empezó por los judíos luego debajo de ellos atacó a los cristianos no los cristianos que lo eran sino los cristianos que querían serlo fieri cristianos betwin segundo posiblemente en este siglo III que es cuando empezará el culto de los mártires como ustedes saben y el gran culto cristiano es posible que aquí mismo hayamos de ver una jugada muy limpia o muy sucia del cristianismo dándose cuenta de que Julia Domna empujaba al emperador para que persiguiera y que los empujaba precisamente porque quería instaurar Julia Domna el imperio en el imperio el dominio del sol o la religión del sol fue en este momento cuando los cristianos dicen ah sí pues nosotros cogeremos las fechas del sol y nos camuflaremos debajo posiblemente por ahí empiezan a hacer la fiesta de navidad y justamente por querer despistar la orientación del emperador contra los cristianos y poder decir nosotros también en cierta forma adoramos al sol al sol de justicia Cristo nuestro Señor evidentemente pero al sol de justicia bien esta es la persecución segundo punto tenemos unas actas esto es lo bueno y lo hermoso de esta mañana tenemos unas actas preciosas posiblemente las mejores de todo el martirologio cristiano son las actas de Santa Perpetua y Felicitas estas actas fueron escritas y representarlas necesariamente en África y en Cartago estas dos santas y sus compañeros llegaron a ser tan famosas que San Agustín años después les dedicó en su aniversario cada año un sermón que vale la pena de leer yo citaré solamente de paso las obras o los sermones de San Agustín esta persecución de Cetimio Severo tuvo una repercusión en el norte de África y concretamente en la gran ciudad de Cartago y justamente tuvo repercusión en las fiestas de la asociación de Geta al imperio y como Geta fue asociada al imperio el año 98 198 y las fiestas de la asociación se hacían solamente cada quinquenio entonces daba un año 203 sin duda igual porque la fecha es segura las actas que tenemos son del quinquenio de la asociación del hijo de Cetimio Severo al imperio como sabemos que fue asociado el año 98 estas actas que no llevan fecha son del 203 y que clase de actas son es muy importante el redactor de las actas digamos el colector de las actas es un cristiano ya le presentaré ahora curiosísimo que se ha dedicado apenas muertos los mártires a recoger un testimonio de una catecúmena de persecución ya encerrada en la cárcel y condenada a muerte que se llama Vivia Perpetua esta señora en la cárcel escribió sus sentimientos y el colector los recogió y nos los ha transmitido y además junto a ella había otro un diácono Sáturo que también se dedicó a escribir en la cárcel antes de que le mataran y también el colector anónimo ha coleccionado sus actas así pues tenemos unas actas de visu no solamente de visu sino de propio subyecto el propio candidato al martirio está escribiendo las actas la primera parte Santa Perpetua y la segunda parte Sáturo y un colector que no conocemos digamos anónimo está recogiendo las actas y las transmite importante el colector es donatista y eso que significa el donatismo es una forma de cristianismo tremendamente austera muy dada a las profecías y a las visiones pero ustedes ya hemos hablado de visiones los donatistas saben que Dios está en uno por las visiones que uno tiene así que ya lo saben ustedes los que no vean de ustedes no tienen a Dios consigo es muy interesante esta visión y esta visión esta visión de Dios que tienen los cristianos recorrió rápidamente prendió como fuego en todo el norte de África en toda Asia Menor y por Asia Menor llegó hasta León cuyas actas conocen ustedes ya con una visión de Santa Blandina y San Popino que curioso verdad o sea que el fuego corre desde Asia desde África por Asia y por Europa estos montanistas eran muy rigurosos en moral se dedicaban a la profecía y a la visión evidentemente y decían que había empezado en ellos y con ellos la época del Espíritu Santo o sea cuando el Espíritu según Joel entrará en el corazón y en el cuerpo de los jóvenes y viejos y todos verán visiones y profetizarán uno de los grandes donatistas que ustedes conocen que es de esta época es Septimio Florente Tertuliano que es el mejor abogado que tuvo el cristianismo y el imperio romano en el siglo II y III de Tertuliano es una expresión que quiero recordar y que es bueno recordar justamente en este momento para que vean lo que pasaba luego en Cartago es la apología de Tertuliano dice así esternisumus esta expresión hay que conocerla va muy bien para los cristianos sobre todo para los catequistas esto es este tiempo principios del siglo III y Tertuliano empieza una bueno empieza una alocución de su apología a los emperadores con estas palabras esternisumus somos de ayer y fíjense con que elocuencia el abogado escribe somos de ayer y ya hemos llenado el orbe y todo lo vuestro las ciudades las islas los castillos los municipios las audiencias los campamentos mismos las tribus las becurias el palacio el senado el foro solo hemos dejado para vosotros los templos vacíos que arrebatos pero importante no era mentira no era mentira era verdad o sea que estaban ocupándolo todo todo los territorios las islas el senado el foro la plaza e incluso el palacio imperial somos de ayer pero lo llenamos todo es bueno citar a Tertuliano porque es casi casi común entre los historiadores decir que el colector de las actas que vamos a leer es Tertuliano el donatista y es importante pues así ya podemos empezar lo que sí era hacer es presentar a Santa Perpetua esta sí que es una santa a la cual hay que hacer propaganda porque es poco conocida es una santa simpaticísima pero simpaticísima lo verán ustedes es con para presentar unas actas de martirio y una visión del cristianismo en el siglo III hay que hablar siempre de Santa Perpetua tibia Perpetua una mujer noble muy bien educada humanista poetiza escribe divinamente y además debía ser como tiene que ser un cristiano una mujer ludens una mujer que jugaba siempre porque siempre habla de jugar juguetea siempre en la cárcel y en el momento de morirse llevó el juego hasta el extremo es simpaticísima ya lo verán ustedes pero hay que presentarla antes para ir viéndola luego en la descripción que ella hace es increíblemente alegre esta mujer vivía la alegría del cristianismo y la transmitía la contagiaba digo que tiene una serie de connotaciones espirituales muy características curiosamente no es demasiado conocida Santa Perpetua quizás Santa Felicitas tiene más nombre que ella Felicitas era su esclava que murió con ella eran como dos hermanas interesante señora y esclava Perpetua era noble era Biblia Perpetua en cambio la esclava y ella van siempre juntas incluso se ayudan en el martirio como verán igual está la presentación pues de las actas escritas por un anónimo colector pero eloquentísimo que puede ser el mismo tertuliano que presenta los mártires como grandes visionarios ellos no tanto también hablan de visiones pero no tanto como el colector por ejemplo vean ustedes como empiezan las actas el colector digamos tertuliano así pues nosotros que reconocemos y honramos las nuevas visiones al par que las nuevas profecías como igualmente prometidas igualmente que las antiguas y disputamos las otras obras maravillosas del Espíritu Santo por escritura o documentos de la iglesia no podemos menos de consignarlas y celebrarlas con la lectura para gloria de Dios a fin de que ni la flaqueza ni la desesperación de la fe estime que solo entre los antiguos se dio la gracia de la divinidad ahora se atienda a la confesión del martirio ahora a las revelaciones Dios obra siempre lo que promete para testimonio contra los que no creen y en beneficio de los que creen una introducción redonda puede ser muy tertulianea y además como ven ustedes una gran justificación de visiones pretenden por tanto el colector pretende hacer propaganda digamos de su secta son cristianos pero muy inclinados hacia la extrema derecha muy dados a visiones y a contemplaciones seguros de las visiones que tienen y además de que estas visiones son testimonio de la presencia de Dios en ellos evidentemente no hay que ser demasiado cruel y decir que esta gente no es cristiana son cristianos lo que pasa es que son de extrema derecha y al final dieron incluso en una condena de Roma y por eso tertuliano no murió en paz con la iglesia romana aunque si murió siendo un gran cristiano y empieza así después de la presentación de las visiones el colector fueron detenidos los adolescentes catecúmenos este texto es muy importante yo me acuerdo que durante años en el seminario pongo este texto en latín pero solamente es de esto en los tempores fueron la obra está en latín claro tertuliano escribe en latín en aquel tiempo fueron detenidos unos catecúmenos tal y tal estiva usted de que época es este documento si el alumno falla se suspende ya por eso solo fueron detenidos catecúmenos donde hace una persecución de catecúmenos septimio severo y que año es 203 y como lo sabe usted que es 203 pues porque en el documento hay una fecha que dice que es la asociación de Jeta al trono que fue el año 198 ya está así que hay un dato que no falla fueron detenidos como dice este tertuliano digámoslo ya los adolescentes catecúmenos revocato y felicitas esta compañera suya de servidumbre Saturnino y secundulo y entre ellos también Vivia Perpetua y la presenta ahora de noble nacimiento instruida en las artes liberales en ustedes sabía leer y escribir sabía letras legítimamente casada que tenía padre y madre y dos hermanos uno de estos catecúmeno como ella otra vez los catecúmenos ustedes como no fallan las datas otra vez catecúmeno como ella y un niño pequeñito que criaba a los pechos fíjense ustedes que este o sea esta noble mujer la última que nombran tiene padre madre dos hermanos uno de ellos catecúmeno otro que verán que murió y un niñito pequeño que criaba a los pechos pues estaba casada ella contaba unos 22 años tan la flor de la vida y de la edad una hermosa dama ya la verán ustedes que hermosa es a partir de aquí dice el relator ella misma narró punto por punto todo el orden del martirio y yo lo reproduzco tal como lo dejó escrito de su mano y propio sentimiento y a partir de ahora empieza por tanto perpetua este libro dice así noten que esta pobre mujer tuvo un martirio que no esperaba nadie y que no depende de los romanos depende de otros ambientes por cuatro veces su padre que era un noble evidentemente su padre era noble como ella Bibius intenta hacerla apostatar claro ella es catecúmena todavía noten bien que nos bautizarán pero es importante para los catequistas saber esto esta mujer con sus compañeros son catecúmenos y están condenados a muerte bueno los condenarán a muerte ahora y los cristianos los cristianos que van libres por la calle y que no son perseguidos porque la presencia de algunos no moverán un pie para bautizarlos eso que quiere decir que los cristianos son no sé no quieren complicarse con los prisioneros que van y los visitan cada día descaradamente vean desde escenas es que es increíble de compra de carceleros los compran los carceleros se venden por un por más de oro se venden rápidamente compran llegan a a llevarles víveres a bautizarles incluso al final pero no se mueven al principio sabiendo que están cuando no se han muerto los catacomunos para bautizarlos ¿por qué? ¿por qué? porque toda la antigüedad sabe que cuando uno le decapitan queda bautizado es un martirio de fuego o de sangre como ya habrán enseguida o sea que a los mártires que van a morir no hay para qué bautizarlos somos nosotros los que hemos hecho el bautismo de agua el único bautismo hay tres bautismos deseo fuego y agua ¿no? estos tienen bautismo lo de deseo y cuando se bautismo he dicho deseo y fuego es el mismo deseo, sangre y agua estos tienen un deseo y cuando sean decapitados serán bautizados en su propia sangre por tanto no hay para qué acelerar el bautismo digo de otra forma los bautizarán pero no hay para qué bueno pues Perpetua dice así empieza a escribir su propio su propio martirio y dice cuando todavía nos hallábamos entre nuestros perseguidores como mi padre deseara ardientemente hacerme apostatar con sus palabras llevado de su cariño no cesaba de en el empeño de derribarme fíjense que bien y yo le dije padre ¿ves ese utensilio que está ahí en el suelo una orza o cualquier cosa? si lo veo dijo su padre y yo le dije ¿acaso puede dársele otro nombre que el que tiene? y él dijo no pues entonces yo tampoco puedo llamarme con otro nombre de lo que tengo soy cristiana fíjense como liquida su pastilla su padre va para hacerla apostatar y la mujer le dice ¿ves este cacharrito de aquí? ¿cómo se llama? un transistor y se puede llamar de otra forma que no se llama no es un transistor pues yo me llamo cristiana no me llames con otro nombre el primer intento del padre y la chica como era filósofa usted no es filósofa este va a la ontología las cosas no se llaman por su nombre pues yo me llamo cristiana no vengas aquí a hacerme apostatar que no puedo cambiar interesante cristiano sume aquí la confesión lo que estamos estudiando ya ha confesado delante de su padre con toda la nobleza de sus canas va y le dice hija mía pero no podrías dejar de querer ser cristiana y le dice ¿cómo se llama esto? una orza ¿se puede llamar de otro nombre? no pues yo tampoco soy cristiano entonces mi padre irritado por esta palabra se abalanzó sobre mí con la demanda de arrancarme los ojos pero se contentó con maltratarme pedía dos tortas ¿tá? una niña de 22 años ¿qué? ante el padre pues dos tortas a ver si aprendes y se marchó vencido él y los argumentos del diablo luego por unos pocos días di gracias al señor denover a mi padre y sentía alivio en su ausencia porque así su padre no la atacaba en el mismo espacio de estos días fuimos bautizados etc al cabo de pocos días me metieron en la cárcel y yo sentí pavor pues jamás había experimentado tinieblas semejantes esto es muy importante porque esta mujer noble jamás había estado en la cárcel noten que las cárceles de Roma las que han visto la cárcel de Mamertina eran como las de otros tiempos nuestras no como las de hoy en la cárcel se hacía todo era un solo local y ahí se hacinaba la gente por tanto en tinieblas generalmente subterráneo donde se hacía todo se comía y se defecaba conjuntamente esta pobre mujer sintió terror que día aquel tan terrible el calor era sopocante estamos en Cartago por el amontonamiento de tanta gente los soldados nos trataban brutalmente y yo por último me sentía atormentada por la angustia de mi niñito la habían hecho prisionera ella me dieron la cárcel sin su niño de pecho entonces Tercio y Pomponio diáconos bendecidos que nos asistían lograron a precio de oro que se nos permitiera salir unas horas a respirar fuera de la cárcel compraron un carcelero son fáciles de comprar por lo visto y les dejaron salir a los prisioneros a respirar y esta mujer claro como es poeta ella pues respiraba todo el olor de la primavera ahí fuera saliendo entonces de la cárcel cada uno atendía a sus propias necesidades y yo aprovechaba aquellos momentos para dar el pecho a mi niño medio muerto ya por inanición fíjense que tormento para la madre primero su padre ahora ella que no puede ver el niño ni alimentarlo en las horas precisas llena de angustia por él hablaba a mi madre animaba a mi hermano y les encomendaba a mi hijo consumíame yo de dolor al verlos a ellos consumirse por causa mía bueno resaltamos un trozo va su hermano que es su hermano el que es catecúmino también con ella y que no está no ha sido apresado todavía y le dice tú que tienes visiones fíjense como trabaja ahora el colector y como trabaja ella tú que tienes visiones procura tener una visión en la oración de la cárcel y que Dios te diga como hemos de terminar tú y yo tú la catecúmina prisionera y yo que seguramente seré apresado pronto bien y ella muy segura de la visión dice mañana te lo comunicaré y pedí y me fue mostrado lo siguiente o sea que la visión se tuvo hay donatismo evidentemente hay una visión digamos provocada pero segura por parte de la candidata sabía que tendría la visión pedí y me fue mostrado lo siguiente vi una escalera de bronce como ven da otra visión más bonita esta la paso rápidamente vi una escalera donde había toda clase de instrumentos de tormento por los lados y había que pasar por la escalera pero hurtándose a los a las herramientas que había por el lado de la escalera ella pudo soportar o sortear los los posibles cuchillos y ganchos y subió hasta arriba pero con ello dice ella se demostró que el final estaba arriba esto quiere decir que moriríamos en el martillo vio también en esta visión a un tal Sáturo esto es importante Sáturo ahora entrará y vean ustedes lo que dice Sáturo había subido antes que yo Sáturo es quien nos había edificado en la fe y al no hallarse presente cuando fuimos prendidos él se entregó por amor de nuestra propia voluntad ejemplo para catequistas cuando hubo la redada de catecúmenos en los que estaba Santa Perpetua y fueron apresados el instructor el catequista Sáturo no estaba en la reunión y por tanto apresaron los catecúmenos y Sáturo que no estaba y además era ya cristiano no lo apresaron pero que hizo cuando se enteró de que sus alumnos catecúmenos habían sido apresados y llevados a la cárcel él se presentó voluntariamente Sáturo para estar con ellos y animarlos en la cárcel bueno o sea que Sáturo será atormentado pero no había sido apresado con los demás pero como no estaba muy seguro de ellos porque eran todavía catecúmenos eran jóvenes instruidos él dijo me voy a presentar al prefecto para que me prendan me pongan en la cárcel con mis alumnos y ahí yo seguiré la instrucción y les acompañaré en el tormento y Santa Perpetua está impresionada por esto dice en la visión y entre paréntesis Sáturo era el diácono que nos instruía y al no haber sido apresado con nosotros él mismo se presentó para seguir con nosotros en el tormento bueno y ahora viene si otra visión vi un dragón y como si me temiera fue sacando lentamente la cabeza de debajo de la escalera y yo como si subiera el primer escalón le pisé la cabeza subí y vi un jardín que dice que poesía y que hermosura ya saca la cabeza por encima del dragón y por la escalera y se asoma digamos a la eternidad vi un jardín de extensión inmensa y sentado en medio un hombre de cabeza cana esta visión es muy conocida es que es un orfeo evidentemente o sea una visión griega un hombre de cabeza cana en medio del jardín vestido de pastor alto de talla que estaba ordeñando las ovejas las catacumbas están llenas de estas visiones muchos miles vestidos de blanco me rodeaban y el pastor levantó la cabeza me miró y me dijo seas bienaventurada hija pero como Tertetua habla griego aunque el colector escribe en latín curiosamente en latín le dice seas bienvenida tecnon y tecnon significa hijito pero más bien de animal o sea cría con qué cariño la trata este pastor que está ordeñando en el cielo este es el campo del cielo las ovejas ya verán una cosa sorprendentísima o sea que ella asoma ya en el cielo en la visión de un gran jardín con mucha gente un pastor que ordeña las ovejas que es el amo de las situaciones pero la vez llegar le dice bienvenida cría una criaturita una pequeñaja pero lo bueno es lo siguiente que es el tormento de la historia y me llamó y del queso que ordeñaba me dio como un bocado y yo lo recibí con las manos juntas y me lo comí y todos los circunstantes una iglesia dijeron amén la eucaristía con queso como si es que justamente los donatistas recibían la eucaristía con queso y pan o sea con un bocadillo pan y queso lo llamaban incluso en el nombre propio estos se llaman los hartotiritas aprendan la palabra hartotiritas hartos en griego es pan y tiros es queso los hartotiritas no tiritas de tiritas sino de tiros interesante que buenos son los documentos históricos verdad o sea que ven ustedes la infisión de donatismo donatismo de montanismo que hay en estas visiones repito otra vez el tema primero estamos en una visión que cuenta la propia santa perpetua una visión que superadas las pruebas y el martirio como luego esto es visión todavía para decirle a su hermano que esto termina en el cielo por tanto que se morirán se asoma al cielo de una pradera en primavera con unas ovejas un pastor que ordeña y este pastor le da a comer del queso que ordeña y este queso es eucarístico porque la iglesia rodea inmediatamente al pastor y cuando ella comunca se come el queso todos dicen amén que es lo que se dice en el momento de comuncar todavía hoy gracias a Dios se ha vuelto a poner de moda corpus Christi amén es una comunión si si esto pone un problema digo porque los montanistas y no solo ellos no hacían problema de la materia de la eucaristía nosotros ¿cuál es la materia de la eucaristía? la única válida según Trento es pan y vino lo demás es inválido con leche no se puede consagrar pues mira y justamente ustedes saben que en el Vaticano II hace ya 20 años los obispos de África hicieron una proposición que no corrió que no cundió en el Conquilio desgraciadamente pienso yo y es que en África según en qué tribus el pan es símbolo de los blancos y por tanto de la prostitución a los blancos y proponían ellos que no se que se autorizara a que ellos hicieran la eucaristía no con pan sino con banana por ejemplo con plátano o con leche y se les negó totalmente porque Trento había dicho que la única materia válida válida para la eucaristía es el pan y el vino el vino en África también es prostitución es vicio o sea que fíjense para ciertas tribus de africanas asomadas ya al cristianismo justamente las dos materias del sacramento de los sacramentos del pan y el vino son una venta a los blancos se podría reestudiar el concilio no quiso sin embargo no se hizo ninguna alusión a que estos cristianos que no fueron molestados consagraban evidentemente pan y queso un bocán y tienen nombre repito los artitiritas los de todo el mundo los artitiritas o artotiritas hartos y tiros bueno pues santa perpetua esta santa simpaticísima es que está muy cercana quizás tan cercana que que comparte la idea a la comunión con queso tienen que hacer una buena expresión que no te la dan con queso y eso podría por tanto que tener mucho cuidado de pero si pero si 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 te la dan con queso la comunión es interesante está muy interesante y un tema que está abierto y que merecería un serio estudio desde luego esto no se prohibió nunca pero aunque se prohibiera habría que preguntarse si se prohibía en vistas a que se consideraba que no se podía hacer o en vistas a que era útil hacerlo o no hacerlo de otra forma cuando cristo consagró pan y vino lo consagró como símbolo de elementos vitales y entonces la banana es vital en áfrica o lo consagró materialmente queriendo que fuera pan y vino expresamente de forma que no se pudiera tocar ahí está la discusión si cristo consagró estos dos elementos como vitales como símbolo del elemento vital entonces en cualquier región del mundo lo que hay que considerar en eucaristía es el elemento vital que sea aunque sea pues queso por ejemplo o una banana un plato ahora si cristo quiso materialmente que fuera pan y vino entonces hay que tener cuidado desde luego tampoco la iglesia miró tan con tanta lupa estas cosas cuando ciertamente el pan de jesucristo era ácido era no fermentado y la iglesia siempre permitió el pan fermentado que para los judíos tenía un sentido totalmente diferente el pan ácimo es la salida de israel sin tiempo para fermentar por tanto es contrapuesto al pan normal y sin embargo el pan normal ha sido aceptado y está tan lejos el pan normal del pan ácimo en la forma no pero en el gusto hay significado como un plátano del pan igual dejemos pues el tema que interesa para los catequistas pero de momento no interesa ya más al sonido de esta voz que toda la iglesia hace amén habiendo tomado queso al sonido de esta voz me desperté masticando todavía no sé qué de dulce y enseguida conté a mi hermano la visión y los dos comprendimos que me esperaba el martir desde aquel punto empezamos a no tener ya esperanza alguna en este mundo a los pocos días llegó el rumor de que íbamos a ser interrogados están presos y ahora van a ser interrogados en el momento en que llegó el tiempo de la interrogación aparece otra vez el padre fíjense que tormento a este pobre chica su padre por segunda vez y dice compad fíjense que oración más estudiada tenía el padre que era listo compadécete hija mía de mis canas compadécete de tu padre si es que merezco ser llamado por ti con este nombre de padre si con estas manos te he llevado hasta la flor de esta edad si te he preferido a todos tus hermanos no me entregues a lo propio de los hombres claro es pagano su padre y si la matan a la hija queda con baldón para toda la vida que bien lo dice verdad esta mujer está en la cárcel apunta a ser interrogada y sabiendo ella por la visión que al final va a acabar en tragedia que la van a matar pues su padre está invocando sus mejores títulos sus canas sus manos su preferencia de amor por su hija no me entregues a lo propio de los hombres mira a tus hermanos fíjense que ahora que arrebato mira a tus hermanos mira a tu madre y a tu tía materna mira a tu hijito que no ha de poder sobrevivirte depón tus ánimos no nos aniquiles a todos pues ninguno de nosotros podrá hablar libremente si a ti te pasa algo así hablaba como padre llevado de su piedad a par que me besaba fíjense ahora imagínense la composición del lugar a la par que me besaba las manos y se arrojaban mis pies y me llamaba entre lágrimas no